Y aquí están los super aliados Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo baila, lo goza al bailar Es un ritmo nuevo y bien peculiar La gente lo goza, lo goza al bailar Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil pa tocarlo, pa bailarlo Es un ritmo nuevo, de mi cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Hay un nuevo ritmo, ritmo tropical La gente lo baila, lo goza al bailar Es un ritmo nuevo y bien peculiar La gente lo goza, lo goza al bailar Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil pa tocarlo, pa bailarlo Es un ritmo nuevo, de mi cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Cumbia de mi tierra, para ustedes Ay, ay, ay Recuérdame compadre Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Señores, gerores, señores Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil pa' tocarlo, pa' bailarlo Es un ritmo nuevo, de mi cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes Ritmo sencillito, ritmo fácil Fácil pa' tocarlo, pa' bailarlo Es un ritmo nuevo, de mi cumbia Cumbia de mi tierra, para ustedes